Familiares de la exdiputada, actriz y cantante también informaron que una nueva tomografía dejó ver que la hemorragia está disminuyendo, aunque aún existe el riesgo de contraer infecciones graves que compliquen su estado de salud. ¿Qué pasó con Carmen Salinas? El interés por la salud de la política, actriz y cantante de 82 años aumentó debido a la delicadeza de su recuperación. Por ello, su familia otorga actualizaciones de sus procedimientos a las afueras del nosocomio donde se encuentra. Después de que durante el fin de semana su familia y los médicos no dieran a conocer el informe de su estado de salud, la noche de este lunes su nieta Carmen Plasencia y su sobrino Gustavo Briones otorgaron detalles sobre el avance de la internacionalmente conocida Carmelita. En un encuentro con los medios de comunicación, Plasencia aseguró que en los próximos días Carmen Salinas será sometida a dos procedimientos quirúrgicos para que la limpieza de flemas, así como su alimentación, sean más fáciles de realizar. La primera operación será una tracheostomía, misma que se le practicará este martes. Asimismo, el próximo jueves, después de un descanso, los médicos plantean realizar una gastrostomía. Ambos procedimientos, dijo la familia, no representan ningún riesgo. Vamos a empezar con los procesos que se siguen que es la tracheostomía, que se va a hacer mañana, y el jueves le harán la gastrostomía. Entonces no es grave, son los pasos a seguir, punto. La intubación lastima las cuerdas vocales y los labios. Ella está en riesgo de infecciones, aseguraron los familiares además, detalló que la exdiputada federal ha comenzado a realizar más movimientos corporales reflejos de las acciones que los médicos realizan con ella, como las revisiones diarias. También mencionaron que una nueva tomografía dejó ver que la hemorragia está disminuyendo, cosa que catalogaron como algo positivo. Finalmente revelaron que Salinas sigue estable, lo cual se puede con reserva tomar como algo positivo, por lo que seguirá en recuperación dentro del hospital hasta que exista una mejoría notable con el paso de los días. Carmen Salinas no volverá a trabajar el pasado 19 de noviembre. Los doctores de Carmelita Salinas dieron a conocer un nuevo diagnóstico sobre la actriz y determinaron que si llegara a despertar no regresará a trabajar en corto plazo. Dicho resultado surgió debido a que la también cantante se encontraba trabajando en la telenovela de Televisa, Mi fortuna es amarte. Tras despertar del coma, la mexicana tendrá que concentrarse en su rehabilitación y deberá dejar de lado su carrera artística, al menos por un tiempo. Los familiares de Carmelita se encargaron de hacerlo saber a la opinión pública a través de un comunicado en la cuenta de Instagram de la actriz. Al público en general y medios de comunicación, a través de este medio, informamos que por instrucciones de los médicos, la señora Carmen Salinas, en el caso de que recuperara el conocimiento tendría que hacer una rehabilitación que no le permitiría tener una actividad laboral a corto plazo. Esto debido a que estaba cumpliendo con diversos proyectos. Seguimos orando por su pronta recuperación y agradecemos todas las muestras de cariño hacia nuestra familia. Atentamente familia Salinas Lozano, se puede leer debido a esto, Televisa ya hizo saber su decisión de lo que pasará con el personaje de Carmen Salinas en Mi fortuna es amarte. Comunicaron que María Rojo se encargará de encarnar a Margarita Domínguez Negrete, Doña Magos. Gracias. 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 Gracias.